Venezuela Corre en mi alma y en mis venas Representando a mi bandera De Chamorro aprendí en la escuela Desde Chamito me enseñaron a que tengo que cuidar El sitio donde vivo para poderlo habitar Y que si no lo hacía sería como traicionar El amor de la madre que me enseñó a caminar Y en este caso mi madre es Venezuela Su nombre corre en mi alma como corre por mis venas No permito que se echen a morir Sé que la vaina está jodida pero vamos a surgir Paren de sufrir Que la vida todo no es llanto Todos tenemos problemas pero no hay que quejarse tanto ¿Dónde vas a encontrar un clima tropical? Como en mi país natal donde puedes disfrutar Tripear gozar de las olas del mar y cada playa Y si te da frío el páramo te acompaña Soy de centro occidente, tierra de la dulce caña Tierra de María León, sazor de mi montaña Mi yaracuy fumando tabaco, bebiendo cocuy Ayayay, uyuyuy Después de suerte me voy pa' cualquier te fui Porque de Venezuela me cobijo Ella es como mi madre y yo como su hijo Voy a hablar claro sin asertío Yo no elijo ni selecciono a mis paisanos Para mi todo son vadas porque son venezolanas